Como un homenaje a Santiago Londoño Londoño, el escritor Javier Amaya realizó la primera publicación de la biografía de este ilustre oncólogo, mecenas, filántropo y militante de la izquierda. El libro titulado Santiago Londoño Londoño, el hombre y la leyenda fue realizado en colaboración con el programa Colección Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el prólogo del profesor John Jaime Correa y las contribuciones de la periodista Marta González Villegas y el crítico de cine Germán Osa. Fundamentalmente esta obra es un homenaje a un peregrano ilustre del siglo XX que con su actividad altruista y en su mecenasgo por las artes hizo grandes aportes al mejoramiento de la vida de los peregranos. El libro permite conocer a Santiago Londoño Londoño desde su filantropismo. Con su cuenta de riesgo, gastando una considerable suma de dinero, compra a los más modernos equipos de oncología y los pone a disposición de los peregranos para dar tratamiento de radiación a los tumores cancerosos que de otra forma estas personas en Pereira no hubieran podido financiar con sus bajos ingresos. Luego creó en compañía de amigos la Sociedad Amigos del Arte, que incursionó la cultura en la ciudad. Disuelta la Sociedad de Amigos del Arte de Santiago continúa colaborando con diferentes proyectos. Quizás el más importante fue el Bolívar Desnudo del escultor antioqueño Rodrigo Arenas de Calcourt. Con un grupo de amigos, con sus propios ingresos, financiaron esta obra y hoy día el Bolívar Desnudo de Pereira es el emblema de la ciudad, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional y mundial. Esta es solo una muestra de las significativas obras que dejó Santiago Londoño Londoño a Pereira. Este libro homenaje, yo espero que reciba la acogida de muchos lectores, pueden conseguir este libro que todavía está en circulación antes que se agote y espero que en un futuro, con nuevos datos y con nueva información, inclusive podamos pensar en una ampliación de este proyecto que constituye la primera biografía en formato libro del doctor Santiago Londoño Londoño. Muchas gracias. Gracias.